¡Oh, mi Osid! ¡Rodrigo Díaz de Vivar! ¿En qué materia estáis forjando? ¿Y ahora? Después de 300 flexiones, ahora voy a por el reto. Voy a tratar de hacerme 100 seguidas, caballeros. Sí, mis pectorales ya están cansados, pero voy a intentar... ¡100 flexiones! ¡That's right! ¡100 pushups in a row! ¡Right now! ¡We want it! ¡We deserve it! ¡Ok! ¡I'm gonna try to do it! ¡I'm fucking tired! ¡But I will try! ¡I will try! ¿Ok? ¡Adelante, adelante! ¡Tienes que conseguirlo! ¡Son solo 100! ¡Y habrás terminado tu entrenamiento! ¡Estoy agotado! ¡Pero tengo que intentarlo! ¡Tengo que intentarlo! ¡Díaz, eh! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dáñate,elo! ¡Fuera, brisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No he conseguido! ¡Y con estas van 400! ¡Hoder, hermanos! ¡Ha sido una ardua tarea! ¡Y este es el resultado de esta cajita! ¡Uh! ¡Prueba superada, caballeros! ¡Sí! ¡Prueba superada! ¡Soy una auténtica máquina! ¡Una auténtica máquina de matar! ¡Y aquí tenéis! ¡El Cabo de San Antonio! ¡Otro de mis perdidos y abandonados santuarios! ¡Ah! ¡Mirad, mirad! ¡Os mostraré el faro! ¡Ya veréis qué belleza! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ah! 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 ¡Javia! ¡Tierra de titanes! ¡Tierra de tipos duros como yo! ¡Qué felicidad, señores!